Música Bendiga hermanos en este día tan especial, queremos anunciarles que esta semana habrá oración comenzando mañana lunes de las 7 en adelante. Se llevará a cabo en el centro de los jóvenes en el primer edificio, así que le esperamos con excepción del viernes. El viernes estaremos desde las 7 de la noche a las 12, es una vigilia, así que ahí le esperamos, corra la voz, invite a alguien. Hermanos, también queremos anunciarles, Campeón de Fe comenzará el 15 de este mes, comienza una vez más, comenzamos un año nuevo, así que prepárense todos aquellos que no han podido comenzar. Esta es su oportunidad, pueden pasar al lobby principal, ahí le estarán dando más información y les dirán el horario que va a comenzar. También a la misma vez queremos anunciarles que LABI comenzamos el miércoles 16 de este mes, también en el lobby principal, pase, le daremos más información. Y para terminar queremos decirle también hermano que este sábado 12 de enero habrá una conferencia de mujeres solamente en español, se llevará a cabo aquí en la iglesia, en el santuario de las 8 y media en adelante. Este evento es patrocinado por el Distrito de las Asambleas de Dios del Pacífico, así que le invitamos, llame a la iglesia o pase al lobby principal, le darán más información. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día con toda la familia. Queremos recordarles que los jueves estamos a las 7 de la noche, recuerde, algo muy especial, hemos comenzado a enseñar el libro de Primera de Corintios, le invitamos que se venga preparado con un libro de notas, su Biblia. Así que le esperamos, invite a una familia. También recuerde, nos puede seguir por Twitter o visitarnos a la página de Facebook. Que Dios le bendiga.